hola capri cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal en esta ocasión lo que haremos es analizar tus energías del mes de agosto que es lo que viene hacia ti es a partir de que veas esta lectura que se te va a aplicar activo a lo mejor ya las estás viviendo las energías iniciales de esta lectura esto es una lectura de capri sólo una ascendente y ven un si te aplica pues genial y si no pues echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus que bajo la caja de descripciones ya te dejo una lectura hay una lectura una web por la que se averiguan rápido y gratis esto no es una lectura del amor de hecho yo no sé de qué va de qué va a ir esto pues que vamos a dejar que te hablen ok vamos a dejar que tus guías te hablen de eso a lo mejor que ocupa mucho tu energía ya sea una situación económica una situación espiritual a lo mejor esto es una canalización no lo sé así que vamos a averiguar lo signo de capri mil gracias a esa gente que me comenta ahí abajo a esa gente que me regala su like mil gracias mil gracias por las por las visitas que está recibiendo tus vídeos hasta ahora si es la primera vez que nos visitas yo te invito a suscribirte y mil gracias vamos allá es corta hay disculpa capri 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 no sé por qué he dicho escorpio ahora pero es de capri vamos vamos a pedir permiso tenemos una situación quizás de estancamiento para el signo de capri vale una situación real vamos a decir ves una energía de bloqueos de parón vamos a ver para el mes de agosto iré acercando las las cartas me acercando para que se queden para que queden bien visibles en el vídeo yo ahora que voy a publicar el vídeo estamos en una menguante por lo tanto es una etapa realmente buena para hacerte limpiezas para hacerte este tipo de cosas yo en el insta ya te dejé hace tiempo una una limpieza también dejé un vídeo explicativo de una vela y también dejé el vídeo explicativo de el hilo rojo hazte algo porque hay situaciones que no marchan en fin el por qué el por qué o para qué vamos a estar viviendo lo que estamos viviendo el mes este de agosto vamos a decir en el ombligo de tu energía este mes de agosto es el 10 de espadas esto es una energía de renacer esto es una energía de que tu mente a lo mejor le está dando mil vueltas mil y mil vueltas a una situación tu mente te está diciendo que ya no y ya no ya no va más que de donde no desde donde no hay no se puede sacar esto es una situación como ya he dicho de renacer esto es una carta súper espiritual que estamos diciendo como que tu mente tu ego todo está diciendo ya no más y le está dejando espacio a esa intuición le está dejando sitio te está dejando a ti mismo de escuchar a tu intuición a tu alma que es lo que está diciendo de que está hablando entonces signo de capri es un mes importante en el que vamos a intentar hacer cosas que nos relajen la la mente manualidades actividades así vamos a alejarnos un poquito porque aquí mucha situación ajena a ti que te llega por las noticias o el insta lo que sea te están bloqueando están bloqueando tus energías así que vamos a alejarnos un poquito de eso está bien estar atento a lo que está ocurriendo alrededor pero tampoco hasta el punto de permitir que eso bloquee a tu energía vale vamos a ver cómo iniciamos el mes aquí estamos aquí presentes signo de capri gracias las espadas y el paje de bastos un segundico bueno signo de capri disculpa que tenía que beber agua que hace mucho calor aquí en fin empezamos la lectura con tu carta una carta del diablo una carta del yo puedo es una energía súper buena súper positiva es una energía de querer salir hacia adelante pero que también es una energía que habla de ataduras es una energía que habla un poquito de tu sótano el sótano de tu mente que viene a ser el subconsciente por lo tanto quizás tú estás hecho como que ya te has hecho con un robot vas a conseguir algo ya sea abrir tu negocio esto es una energía muy buena es como repetir y repetir el yo puedo el yo puedo el yo puedo lo único que vas a hacer aquí es poder por lo tanto por eso digo con una especie de robot estás súper dirigido hacia eso que tú quieres el alz de de aires estamos hablando de comunicaciones de comienzos de un camino abierto que te has abierto tú mismo por creer en ti vale es verdad que todavía que tenemos ahí ataduras y cosas que quizás que te digan es que no vas a poder no se que bla 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 pero tú puedes claro que puedes por dios claro que vas a poder de hecho te está diciendo que tú tienes un camino abierto allí en las de aires a mí siempre me dice que es un camino que tú tienes abierto por la mano divina por tus ángeles como quieras llamarlo es un camino que está abierto es una comunicación a lo mejor que tú vas a recibir de alguien que sea un poquito a lo mejor un poquito más joven que tú ya sea tu hijo un jefe lo que sea esto es un comienzo un camino abierto es algo en el que hay mucho gozo es algo en el que hay mucho juego que vamos a decir qué significa esto pues que lo haces con mucho placer ya sea una situación laboral o una relación o lo que sea en otros sencillamente vas a cortar una atadura que te ataba a alguien que te da la sensación de que no ibas a poder irte de esa situación y como decíamos aquí que teníamos aquí la carta del colgado que es una carta por elección por buscar una iluminación por ver con claridad una situación y enfocarla desde un ángulo diferente para llegar a tomar una decisión correcta por lo tanto muchos de vosotros lo que vais a hacer es cortar esa comunicación cortar ese lazo esa atadura y seguir hacia adelante con esa energía de paje de bastos que es un cambio realmente bueno estamos hablando de viajes estamos hablando aquí de tomar decisiones importantes que lo único que van a traer hacia ti es una energía de juego que es lo que he dicho antes pues una energía de mucho gusto y placer vale así que signo de capri si tú notas que hay algo que te ata hay algo que te bloquea hay algo que no que no deja que avances corta lo y ya varias veces muchas veces yo la comida de este canal he dejado de hecho dejado esta música que tengo de fondo y que mucha gente pregunta qué música es hay si visitar es un poquito más la comunidad también he dejado ahí una una media un vídeo para meditar y para cortar cualquier tipo de lazo energético con con algo con alguien vale vamos a ver un par de cartas más para aclarar estas energías bueno ha dicho un par no tantas vamos a repetirlo un par de cartas tenemos el 2 de espadas y tenemos el 5 de bastos el 2 de espadas estamos hablando aquí de signo de capri muchos de vosotros capri a veces hace eso a veces se hace eso de no voy a sentir no voy a sentir y punto no voy a sentir porque a lo mejor sentir en este rato si me significa sufrir y no me apetece sufrir ya estuvo bueno por lo tanto estamos diciendo que ahí el signo de capri está con el cuarto chakra el chakra corazón un poquito a veces bloqueado ya sea por un rencor ya sea porque no quiere por lo que sea porque tienen que tomar una decisión con objetividad tiene que tomar una decisión alejado de sus emociones intuición y todo ese tipo de cosas quiere ver las cosas con lógica cosa que es lo que va a hacer con ese 5 de bastos estamos viendo discusiones estamos viendo pues reproches estamos viviendo también competencias vale quizás en el capítulo aquí lo que quieres es alejarte de una situación pero que la gente que a tu alrededor porque el 5 de bastos en general habla de la gente que ya tu alrededor pero que a veces también significa que a lo mejor es un bloqueo que hay en ti nada más por eso que decíamos antes esto le aplicará a la gente pues cada uno con su caso con su situación pero que en realidad y yo creo que es una situación ajena tiene gente como que no está de acuerdo con esa decisión que vas a llegar a tomar y que es el as de espadas como sigue el mes el 10 de bastos el 10 d espadas y la carta de leo por si te dice algo vamos a ver capri aquí tú has iniciado esto todo esto que tú estás viviendo lo has iniciado con un objetivo y has acabado con otro vale vamos a decir que a lo mejor lo que has iniciado aquí lo que te decía signo de capri es que a lo mejor has iniciado algo con un objetivo y has acabado con otro el ejemplo que te iba a poner a lo mejor has iniciado esto que tú estás viviendo en tu vida esta situación como queriendo alejar cierta gente de tu vida o sencillamente como queriendo hacer una cierta limpieza de tu vida pero has acabado haciendo otra o como la típica gente a lo mejor que ha ido de viaje para buscar una mejoría económica que ha cambiado ha cambiado de ciudad y todo esto porque de repente está hoy ya está con alguien y es una vida es un poquito más complicada y este tipo de cosas o sea que la situación que no es como la inicial te has desviado del camino eso es y esto a ti te supone una sobrecarga una sobrecarga importante por lo tanto signo de capri descansa relájate un tómate un respiro esto es una energía también de represiones que hay muchas cosas que tú no estás y que tú no dices y en que en realidad estas cositas que tú no dices que son cosas que vienen contigo desde pequeño pequeña a lo que te pasó a lo mejor y que te supone algún tipo de complejo o algún tipo de bloqueo como decíamos antes y que está en ti está en ti ya ya hemos hablado antes de ese sótano por lo tanto como que hay algo que está en ti tú estás ahí con él el requer pero esto en realidad nada más es un renacer esto es un retomar de caminos con una energía cambiada mejorada y evolucionada por lo tanto vamos a fluir vamos a dejar ir porque yo te veo aquí como que quieres luchar con esta situación quieres llegar a dominar esta situación cosa que está genial pero que vamos a recordar que la energía de leo es mucho ego y con esto y con esto es como que tú te estás y no lo tomes con una crítica porque mucha gente que dice esto es una crítica no sé qué yo no yo lo único que estoy haciendo aquí es leerte tus energías ya hemos ya he dicho al principio de que quieren hablar de ellos tus guías por lo tanto te quieren hablar de esto que quieren arrojarle un poquito de luz a esto eso lo que te decía que aquí hay un grupito de capriculo que está haciendo es luchar consigo mismo es en plan no yo puedo con esta situación es lo que hemos iniciado está esta lectura diciendo yo puedo pero aquí ya estamos el diablo y en la carta de leo juntas en la misma lectura no salgo muy hacia allá como ahí tú ya estás con una claridad que vas a hacer esto y lo otro como que a veces vamos a ver signo de capri si a tu alrededor hay gente fuerte con esta energía de querer luchar y quitarte la razón y este tipo de cosas tú has escogido a gente fuerte en tu vida por lo tanto a veces hay que reconocer cuando uno no está en lo cierto que debería a veces rectificar no hace falta que le digas a la cara si tu orgullo no te no deja que le reconozcas a ese alguien que está que tú eres aquel que está equivocado pues no lo hagas pero sencillamente que lo reconozcas contigo mismo porque es lo que te he dicho yo veo una aquí un ego a veces un poco bastante grande como que quieres dominarlo y dios universo como quieras llamarlo te va a presentar esta situación 500 mil veces hasta que lo veas yo creo que esta situación ya la has vivido de antes algo que viene que quiere sacar algo de ti sencillamente quiere quiere llegar a tocar eso que está allí pero tú siempre le cierras la puerta de ese sótano a las narices no te dejas liberar no dejas y no dejas que tu energía se libere de cierta carga al fin y al cabo es una carga no hace falta que lo reconozcas que le reconozcas esto a nadie que no hay necesidad que me lo escribas allá abajo para nada sencillamente que te lo reconozcas a ti mismo que te lo reconozcas que lo aceptes no te juzgues no te apures no te agobies poco a poco deja ir es verdad que es un camino al principio vamos a decir los primeros días que son un poquito duros porque tienes que reconocer esto y con esta actitud de que mi ego no deja que yo lo reconozca pues como que te te va a hacer sufrir un poquito pero es como arrancarte una tirita de golpe y después ya sanado ya porque lo que viene por algo quieren que te deshagas de esta carga vale vamos a ver un par de cartitas más para capri sólo un ascendente y venus y después cuando acabemos de esta lectura de tarot y haremos con las hojas del té a ver qué más te quieren decir el rey de copas una más gracias y el rey de espadas es lo que te digo y aquí aquí tenemos a una carta de la luna del signo de piscis que aquí tenemos a otra piscis y está claramente hablado y disculpadme mucho ya sé que me van a atacar mucho en esta lectura pero bueno es lo que hay yo lo voy a decir si no mi quinto chakra se fastidia mucho y no estoy para tanto esto es un mundo interior clar claramente influye influenciado por una madre dominado por una madre manipulado por una madre vale quizás a lo mejor esta no es tu energía si no es la energía de ese alguien con el que tú estás lidiando y si es tu energía pues igual aquí hay alguien a lo mejor que te ha influenciado mucho desde que era su pequeñito pequeñita o a lo mejor en la actualidad hay una madre como que te guía como ella quiere si es la situación lo siento mucho en fin el rey de copas y el rey de espadas juntos aquí me está hablando que hay alguien que quiere llevar sus emociones a base de lógica es lo que hemos dicho antes a veces no voy a sentir no quiero sentir no lo voy a sentir y punto ya se acabó vale en alguna situación es perfecto y ojalá hay gente que domina sus emociones cosa que es posible aunque mucha gente que diga que no no sí que existe por lo tanto genial pero en esta situación en especial te estás dejando llevar por el mismo río vale te estás dejando llevar por el mismo camino no cambiamos no evolucionamos no llevamos a cabo esa misión con la que venimos por lo tanto es lo que te digo esta situación se va a repetir mucho en tu vida hasta bueno hay gente que deja de existir en este mundo sin haber visto eso hay gente que dice vale va voy a hacerlo al final llega una torre bien grande y gigante que hará que reacciones y no dejemos que eso ocurra vale no hagamos que eso ocurra vamos a seguir con el resto del mes el paje de espadas el 9 de bastos alguien le quedó la misma carta en el mismo sitio no me acuerdo a quién y la rueda de la fortuna mira esto es un cambio rápido que viene a tu vida vale esto es el destino es lo que te digo todo esto que tú estás viviendo es por dios la vida como quieras ya llamarlo tu destino te está llamando vale y tú ahí es lo que dijimos quieres llegar a dominar esta situación y no estás fluyendo la rueda de la fortuna cuando llega al cambio llega y a veces tú haces algo que hace que esa energía se mueva vale capri yo por lo que veo que tú y a veces es que yo no sé cómo decir las cosas yo no sé decorar mucho las cosas no se me da muy bien pero voy a decir como que te vas a elevar de toda esta situación de manera mental para ver una mejoría como en plan vale yo estoy aquí en este en este laberinto me he perdido es lo que dijimos antes me he perdido y no me gusta estar así por lo tanto voy a escalar una pared de este laberinto me voy a poner encima y voy a ver dónde está la salida es lo que vas a hacer cosa que te va a cansar mucho que te va a cansar muchísimo te va a cansar mucho y ahí el destino va a actuar el destino va a actuar pero que gracias a dios de una manera agradable sin esa torre sin mucho caos sin todo este tipo de cosas el cambio llega rápido rotundo bueno y bonito lo que pasa es que cuando uno está en el ojo del huracán no lo veas y ya está tu energía sino de capri está cansada está agotada de querer seguir con la misma actitud de querer seguir con la misma situación de querer seguir con lo mismo tú en tu energía tu cuerpo te sientes vulnerable cada vez como que hay una vocecita en ti yo lo es que es así que me llega que es así una vocecita que hay en ti que quiere hablar y tú cállate y quiere hablar de nuevo y tú no no vas a hablar porque y lo siento mucho aquí hay un ego muy grande y te lo dice una chica leo que era su ego vamos luego tú buscabas antes que era ego y te salía mi cara o sea que vamos vamos a ver es que por eso yo te digo esto se puede arreglar claro que sí pero está el destino aquí en tu vida el destino viene desde esa fuerza desde esa energía vamos a aclarar esto con un de cartas más no las que nos den capri igualmente muchos de vosotros estáis con esta actitud y estáis con esto porque también hay mucha gente que te está espiando mucha gente que te está te ocupas de con demasiada carga te ocupas demasiada cosa ahí en tu vida estás haciendo demasiado para lo mejor dejar a cierta gente a gusto como dijimos antes a una madre o sencillamente a una mujer que es súper dominante ya sea tu hija tu hermana tu madre lo que sea hay alguien aquí que te absorbe mucha energía y tú quieres a veces dejar ver una fuerza que está acabando contigo por lo tanto como no sé cómo reacción a eso luego habla como yo no voy a caer yo no voy a dejar que se rían a lo mejor de mí o no voy a dejar que me vean caer porque hay mucho ojo en ti vale y es lo que te voy a decir hasta limpieza hacia este tipo de cosas porque esto no puede ser un par de cartitas para capri y volvemos a repetir la carta de 9 de bastos una cartita más por favor para capri y el papá y repetimos carta el 10 de bastos el mundo y el as de oros mira esto esto sí o sí es algo bueno que está llegando a tu vida siempre y cuando lo veas así siempre y cuando te permitas fluir y permitas que el nivel que el universo que dios ponga su manito en su manita en tu vida y como que lo aceptes en fin signo de capri vas a estar luchando un poquito con esto del cambio no te va a gustar mucho no vas a fluir porque a lo mejor tú lo que buscas aquí es una especie de cambio en una cosa pero lo que realidad está llegando hacia ti es mucho cambio vale por lo tanto como es un cierre de ciclo por destino te toca ir a la siguiente etapa y es algo que está hablando de ti va a hablar alto alto y claro esa intuición esa alma que está cansada que está sobrecargada esta que no puede más este sótano que está ya un plan por favor de ábreme como que necesito sacar muchas cosas tu alma se está cargando con cosas que no le tocan y los de verdad te digo esto con mucho peso pero es que es así capri y si te he dicho un signo que de que no es de capri lo siento mucho pero que es capri incluso limpie aquí antes de empezar tu lectura pero a veces me equivoco y es lo que pasa y por algo me equivoco en fin capri aquí yo te veo como que vas a hablar con alguien de autoridad ya sea un chamán ya sea un curandero un psicólogo un médico un jefe abogado lo que sea alguien de poder de autoridad vale que te va a guiar que te va a ayudar a seguir hacia adelante pero que también hay cierta gente que va a regresar a tu vida pero que a ti yo te veo con una energía un poquito arisca en plan no muchas gracias vale porque quizás por fin ya vas a decidir fluir vas a aceptar todo esto que está ocurriendo con tu vida a pesar de que te va a costar pero aquí al final vas a aceptarlo y cuando lo aceptes y veas las cosas con claridad de esa gente para regresar a tu vida y tú vas a decir no gracias ya no ya no más así que muy bien signo de capri vamos a ver ahora que te dicen las hojas del té para capri en el mes de agosto 2020 ya las he barajado sencillamente vamos a cortar y lo vamos a preguntar al péndulo en qué mazo está tu tirada ya sé que esto que llevo en el brazo está feísimo pero es que he ido aún a uno que se supone que tatúa y le dije que me hiciera uno de jena para ver cómo queda y esto ni es jena ni es nada en fin queda feísimo pero ya se quitará vamos a preguntar en qué mazo están las cartas del signo de capri para el mes de agosto 2020 capri para el mes de agosto 2020 vale mira este péndulo a mí me habla mucho de los chakras me está hablando ahora mismo del segundo chakra vale el segundo chakra búscalo en google en youtube vale busca lo que es y vas a ver como que ahí hay algo que hay una hay una desarmonía o carencia o algo así sencillamente míralo y a lo mejor ahí está a eso que deberías o que te tocaría sanar para fluir vale vamos a ver capri para el mes de agosto 2020 ah es lo que te digo signo de capri tienes que hacerte unas limpiezas porque hay unas dicen que hay unas cosas invisibles vale que están en tu vamos a decir envidias o alguien que te ha hecho algo te ha hecho algo con plan no sé magia o lo que sea como que necesitas limpiezas por eso empezamos esta lectura hablando de ello porque hay situaciones bloqueadas en tu vida vale necesitas equilibrio en tu vida está la felicidad aquí está una energía realmente buena necesitas armonizar un poquito tu casa tu hogar o llegar a quemar algo como laurel una algo verde necesitas llegar a quemar algo verde en tu casa vale o limpiar tu casa con alguna o planta hierba lo que sea o decorar tu casa como que necesitas a la madre tierra en tu casa para que te dé esa fuerza que necesitas y esa energía para armonizar un poquito tu casa tu hogar y vas a ver como si tú vas a poner un ramo eso tampoco le aplicará a todo el mundo esto si tú vas a poner un ramo allí como que no va a aguantar mucho no va a aguantar mucho y ya como que no porque hay mucha energía negativa tienes que hacer una limpieza tienes que cuidarte de la gente que hay a tu alrededor la gente del jijiji jajaja que no es tan sincera para nada y como que necesitas equilibrar tu vida vale necesitas equilibrar tu vida eso tú míralo como lo veas a lo mejor te estás dedicando mucho una cosa que te estás dejando aparte a lo mejor es lo que dijimos antes como que hay mucho ego que te que te domina hay una madre a lo mejor como que te ha hecho algo que te está haciendo algo como que tu vida como que no está en equilibrio más cartitas para capri mira qué rápido tus cartas empiezan a saltar lo que decíamos antes algo bueno está por nacer en tu vida sino de capri ya sea que vas a tener las noticias de nacimiento de alguien o cuidado tú si eres hombre o mujer pues como que cuidado con eso si no buscas ahora mismo pues que tengas un hijo una hija da igual hay que ir con ojo y que también signo de capri algo bueno está por nacer vale que va a venir con algo de complicaciones y eso que dijimos antes de esta carta de 10 de bastos y la carta de 10 de aires como que ya estamos ahí con plan conflicto el rqr de la mente y este tipo de cosas pero te está diciendo que hay que ir con ojo especialmente en cosas de dinero en cosas económicas asuntos financieros hay que ir con ojo vale y yo creo que te van a querer timar y hay mucha gente que me ha dicho que significa esto engañar vale con el dinero hay alguien que va a venir que te va a decir a lo mejor que te parece si abrimos esto si hacemos esto no sé qué déjame dinero que yo sé de no sé dinero y negocios cuidado vale y no es algo que va a ocurrir así por accidente y tal es algo planificado meditado porque hay veces que pasan estos accidentes y dices bueno pues ya pasó pero no en este caso no vale por eso necesitas planificar tus cosas mejor no te dejes llevar por bueno ha ocurrido así así es no no necesitas planificarlo verlo con claridad acusaciones y este tipo de cosas signo de capri no te metas con gente que no no te metas con de esto si no ves algo si ves que hay algo especialmente con un hombre si ves que hay algo que no te gusta pues ya está aléjate de eso por mucho que te lo vengan a pintar de color rosa y es súper bonito blibli da igual déjalo si no te gusta por no te gusta y ya por mucho que te vengan a insistir y fíjate yo he hecho esto y he ganado esto súper rápido haz tú lo mismo si no te llamas y si no te gusta sino si no lo ves que no es algo tuyo pues ya está déjalo muchos de vosotros aquí hay uno que dicen pues relaciones o algún tipo de acuerdo con un hombre pues cuidado porque ha estado lo único que hablo son de cosas negativas que van a empezar a llegar de cosas buenas a la vida pero la gente que a tu alrededor no te va a gustar esto es una energía de tu mente mucha energía de mente mucha energía de algo tangible dinero dinero de gente a tu alrededor que te va a querer engañar signo de capri mucho cuidado vale vamos una más para capri por favor ops ahí está ahí está un cambio para mejor eso que dijimos está a mí me habla de la rueda de la fortuna un cambio a mejor y reconciliaciones que es lo que dijimos antes alguien está volviendo para hablar alguien está volviendo para hablar puede que sea alguien algún familiar ya sea hermano cuñado lo que sea vale en reconciliación de que estamos hablando de un cambio a mejor sencillamente cuando repito cuando uno está en el ojo del huracán no lo veo como tal pero bueno hay que fluir con la situación aceptar el cambio y ya y evitar cualquier cosa que no nos acabe de llamar y ya signo de capri esto ha sido tu lectura para el mes de agosto espero que te haya gustado que te vaya que te haya ayudado en clarificar algo no te olvides de darle a like y suscribirte si no has hecho todavía mil gracias y hasta la siguiente lectura chao capri